¡Hola! Buenas, ¿qué tal? Soy Mónica de Dogcoaching y del Instituto Dogcoaching.com. Hoy estoy aquí porque vamos a resolver una duda en la sección de preguntas y respuestas, que es donde estás. Y aquí tengo la pantalla donde puedo ver. Es una pregunta de Inma y le gustaría saber algunas pautas para socializar perros adultos con gatos. Dice que sabe que es mejor de cachorro, pero que le vendría mejor algún consejo. Bueno, Inma, a ver, aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una es si el perro antes ha vivido con gatos. Y la otra que tenemos que saber es si el gato ha vivido con perros. Porque más que la parte del perro, es más complicado la parte del gato. Tú al perro le puedes enseñar, ¿vale? Pero al gato es un poco más complicado. El gato si no tolera perros, no tolera perros. Y digamos que es mucho más largo el proceso y mucho más duradero y mucho más complicado el intentar que un gato acepte a un perro que no un perro a un gato. Entonces, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Quitando el tema del gato que vamos a poner o vamos a suponer que acepta o por lo menos tolera perros cerca, lo que vamos a hacer es centrarnos en el perro. Entonces, en el perro tenemos que tener en cuenta varias cosas. ¿Qué instinto de caza tiene? Si lo tiene muy potenciado o no. O sea, si tolera gatos o no. Y la edad. No es lo mismo un cachorro que un perro adulto. ¿Ok? Entonces, si es un cachorro es bastante sencillo. Siempre y cuando contemos un poco con la colaboración del gato. Es decir, es mucho más sencillo cuando el gato se queda quieto o incluso se enfrenta al perro que no cuando el gato corre. Que entonces activa en adultos el instinto de caza y en cachorros el instinto de juego. O sea, de caza pero a nivel de juego. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante. Entonces, a la hora de intentar socializar un perro con un gato, es importante que el gato, o sea, tengamos o podamos utilizar un gato que sepa estar tranquilo o por lo menos no quiera correr cuando ve a un perro. Y con el perro yo unas cosas de las que siempre recomiendo, por ejemplo, si tú tienes un gato y vas a entrar un perro en casa, es meter al... a ver, antes de que se conozcan físicamente, es interesante que le presentes al perro el olor del gato mediante una manta, una toalla, una camiseta, lo que sea que esté impregnado del olor del gato para que se lo presentes al perro y veas la reacción que tiene con ese olor. En función de la reacción que tenga con ese olor, podremos saber más o menos el ritmo que nos puede llevar para el acercamiento. Vamos a suponer, porque aquí tenemos que hablar de suposiciones, que el perro huele algo del gato y que, bueno, pues, le crea curiosidad, pero no le crea una sobreexcitación ni unos ojos así, de en plan, ¿dónde está que me lo quiero comer? ¿Vale? Entonces, lo siguiente, yo lo que haría sería presentarle al gato, por eso es muy importante que el gato sea medianamente sociable, ¿vale? Porque lo que haría sería meter al gato en el transportín, no de frente al perro, sino un poco que la puerta del gato esté más casi que mirando para una pared que no hacia el perro para que tampoco se ponga muy nervioso y el perro que huela al gato en la jaula, en el transportín y también ver, siempre evidentemente con supervisión, para ver qué reacción tiene, si quiere rascar la jaula para sacar al gato, si lo huele y ya está, si se pone un poco ansioso... Y entonces, en función de la reacción que tenga el perro, pues, así tenemos que ir avanzando más poco a poco, podemos ir un poco más rápido. No tienes que permitir ningún tipo de sobreexcitación por parte del perro. Entonces, si en una de estas pautas que te estoy diciendo el perro se sobreexcita, tienes que trabajar a ese nivel hasta que el perro encuentre un poco más la calma, ¿ok? E incluso la distancia que tienes que controlarla también. En el caso de que el perro no reaccione mucho, pues, entonces puedes presentarle al gato con la puerta hacia adelante para que pueda verlo por dentro y que el gato también vea al perro y también ver qué reacción tiene el gato. Porque te digo, esto es cosa de dos, ¿ok? Y es más complicado la parte del gato que la parte del perro. Y, sobre todo, luego, cuando lo quieres hacer con el gato fuera, por ejemplo, yo tengo gatos, ¿vale? Yo tengo dos gatos y ahora tengo dos gatos, pero prácticamente siempre he tenido gatos y siempre he tenido perros. Entonces, yo lo que hago es coger al gato, me lo pongo conmigo en mi regazo, y entonces entro, antes, por ejemplo, tenía tres perros, tenía a Krasti, a Kira y a Maretto. Entonces, yo lo que hacía era, de uno en uno, entrarlos en el comedor y yo con el gato en mi regazo, acariciándole tal, el gato estaba tranquilo, pues, te digo que es importante la parte del gato, el gato estaba tranquilo, aunque estaba un poquito... Pero, bueno, yo lo tenía conmigo para que no... Y al perro lo mantenía delante, pero a una distancia, más o menos de un metro, para que pudiera olerlo desde esa distancia y ver que, pues, que no pasaba nada, ¿vale? Que es un animal más y que tiene que respetarlo. Y así con los tres, ¿ok? Si yo veía que había una sobreagitación, pues, trabajaba más a ese perro hasta que se pudieran estar juntos. Luego, evidentemente es importante que todo, o sea, que si tú entras a un perro nuevo habiendo gatos o vas a entrar un gato con tu perro, que cuando tú no estés, evidentemente, no los dejes solos porque no hay supervisión. O sea, tú solamente podrás dejarlos que convivan solos cuando estés completamente segura que la relación es buena entre ellos. No pongas en peligro nunca al gato porque hace simplemente tres días que has traído al perro o has traído al gato con tu perro. Y todavía, digamos, no tienen una relación y no están socializados el uno con el otro y a lo mejor el gato, como desconfía del perro, se pone a correr y el perro persigue al gato y entonces lo coge, lo sacude y ya se la ha cargado. Tenemos que tener presente muchas de estas cosas. Pero yo empezaría desde la presentación de olor, jaula sin vista, jaula con vista y luego ya el gato contigo, el perro no a distancia, conservando la calma y tal. Incluso luego el gato en el suelo y que esté por la casa y tú siempre supervisando los movimientos del perro. Y si el gato corre, tú tienes que parar ese instinto de tu perro, tienes que poder cortarlo, el instinto va a tener de perseguirlo. Tienes que dejar claro al perro de que al gato de la casa se le respeta porque muchas veces pasa, y esto pasa siempre con muchas veces, no, prácticamente siempre, que una cosa es que un perro sepa vivir con un gato y que conviva con un gato o con dos o con diez. Y otra cosa son los gatos de la calle. Son cosas muy diferentes. Normalmente, aunque un perro conviva con gatos, cuando ve un gato por la calle lo va a querer perseguir porque normalmente los gatos por la calle suelen correr. Y es lo que hablamos. Frente a ese instinto es muy complicado si está suelto, si está atado, evidentemente el perro no va a hacer nada o si va a tener la intención tú vas a poder pararlo. Pero cuando está suelto es complicado parar un instinto. En cambio, en casa es diferente. Porque en casa está, digamos que no es la calle, aunque esté suelto, pues tú tienes un control más alto de tu perro en casa que no en la calle. Y ya está. Ese sería un poco el proceso que yo seguiría. Y vigilando también muy mucho el estrés del gato. No conviene que el gato también se sobreestrese. Porque cuando un gato se sobreestresa, le baja su sistema inmune y entonces se puede enfermar. Entonces hay que tener mucho cuidado en este proceso de no querer correr más de lo debido y sobre todo, y tampoco de no arriesgarse. Evidentemente, con un cachorro de gato también te va a ser mucho más fácil. Y un cachorro de perro también te va a ser mucho más fácil, aunque el gato sea adulto. Así que, nada, este es un poco el proceso que yo seguiría. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, hasta que tú no compruebes que la relación con ellos es buena, no lo dejes solos a los dos cuando tú te vayas. No corras el riesgo. Bueno, pues nada, Inma, creo que te he contestado. Y si tienes cualquier duda, pues me lo comentas aquí debajo del vídeo. Y ya está. Si te ha gustado a ti y os ha gustado a las personas que habéis visto el vídeo, pues darle a me gusta, suscribiros en mi canal para que podáis recibir las notificaciones de cuando subo un vídeo nuevo en mi canal de YouTube. Y nos vemos por las redes. Recuerda también suscribirte en www.institutodocoaching.com para poder pertenecer a la comunidad y poder recibir los artículos que yo voy escribiendo. Poder entrar en el grupo privado de Facebook, donde hacemos mucha interacción para aprender la comunicación del perro y sobre comportamiento. Y nada más. Nos vemos por todos estos mundos de redes. ¿OK? Hasta luego. ¡Chao!